La cifra de víctimas de un ataque suicida el lunes por la noche subió a 16 muertos y 119 heridos, según dijo el martes un funcionario afgano. Varios residentes descontentos trepaban los muros del complejo atacado, donde viven muchos extranjeros, y prendieron fuego a parte del vecindario. Una densa humareda se alzaba el martes por la mañana de la Villa Verde, que acoge organizaciones internacionales y casas de huéspedes y es blanco frecuente de ataques. El fuego supone un peligro también para los vecinos locales. El talibán sigue cometiendo ataques a pesar de que el enviado estadounidense en el país afirma que el grupo armado ha alcanzado un principio de acuerdo para poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos. El acuerdo preliminar incluye una retirada de las tropas extranjeras, que el talibán ya presenta como una victoria suya. El ataque era una respuesta a las redadas de fuerzas estadounidenses y afganas sobre civiles en otras partes del país, aunque admitió que los civiles deberían sufrir menos daños. Dijo que no deberían vivir cerca de un complejo con presencia extranjera tan importante. Unos 400 ciudadanos extranjeros fueron rescatados del barrio tras el ataque suicida, indicó el portavoz del Ministerio de Interior, Naurad Rahimi. La bomba estalló en la calle junto al muro oeste del complejo y destruyó varias viviendas. Cinco agresores murieron baleados por la fuerza de seguridad después de la explosión de un tractor lleno de explosivos, indicó Rahimi. La explosión ocurrió apenas horas después de que un enviado estadounidense informara al gobierno afgano sobre un acuerdo, un principio con el talibán, según el cual 5.000 militares estadounidenses dejarían el país en un plazo de cinco meses. ¡Gracias!